Hola amigos de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien este día. Hoy les traigo algo totalmente diferente a lo que acostumbro a subir en mi canal. Este día, quiero hacerles un tutorial sobre cómo hacer los famosos memes. Hay muchos programas para PC, incluso aplicaciones para smartphones. Pero en esta ocasión, yo les enseñaré en PC. El mejor programa para cualquier edición en fotografía, es sin duda, el Photoshop. Pueden usar la versión que ustedes tengan, pero entre más reciente, mucho que mejor. Les diría cómo descargarla, pero lamentablemente, la empresa de Photoshop, Adobe System, está muy estricta, en lo que respecta a los derechos de autor del programa. Pero pueden descargarlo en cualquier sitio de internet, e incluso en el mismo YouTube. Es muy fácil. Sin más que decir, comencemos. Lo primero que vamos a hacer, es ir a la opción que dice, archivo. Dentro de ella, buscamos la opción de, abrir. Esta nos permitirá introducir cualquier imagen, que nosotros queramos editar. Luego de buscar nuestra imagen deseada, la seleccionamos, y le damos clic en abrir. Luego, nos vamos a la opción de recortar, porque quiero agregarle a la imagen un texto extra, pero para eso necesito más espacio en la parte de arriba. Y cuando ya esté al tamaño deseado, le damos clic en la tecla Enter. Ahora, le vamos a agregar un texto a la imagen, en la herramienta que ves en pantalla. Lo seleccionamos, y llevamos nuestro cursor a la parte en blanco. Pero si lo deseas, antes puedes cambiarle el color al texto, así como el tamaño y fuente de letra. Yo lo dejaré en color negro, ya que es el más común. El texto, se ve demasiado grande, con respecto a la imagen, así que también, le cambiaré su tamaño. Ya que tenemos todos los cambios aplicados a nuestro gusto, le damos clic con el cursor y empezamos a escribir lo que nosotros queremos. Si queremos entrar nuestro texto, solo seleccionamos la fuente de nuestro texto y nos vamos a esta opción. También existe una función llamada, Character, que te recomiendo que la uses cuando tengas más experiencia, ya que puede ser un poco complicada, pero es muy útil a la hora de escribir texto, puedes cambiarle muchas cosas y dejarlo a tu gusto. Como parte final de nuestro texto, elegiré la parte inferior del mismo, y le cambiaremos el color de negro a rojo. Ahora que ya está todo listo, solo nos hace falta agregar una imagen es a los rostros de la plantilla. Para esto, vamos al navegador, Google.com, en la opción de imágenes, y buscamos la persona que nosotros queremos colocar, pero terminando la frase con el tipo de archivo PNG. Esto es muy importante, ya que podemos encontrar muchas imágenes en transparencia, que nos facilitará de gran medida cualquier edición que quisiéramos hacer con ellas. Ya que tenemos nuestras imágenes, hacemos el mismo proceso que la anterior. Nos vamos en archivos, en la opción de abrir, y las seleccionamos. Ahora, yo solo quiero el rostro de la imagen en sí, para esta función, recomiendo la opción llamada, herramienta de selección rápida, pero recordando que tenemos una opción con el signo más, para seleccionar, y el signo menos, para deseleccionar. Cuando, ya hayamos terminado, nuestro selección, a nuestro gusto, nos vamos a las teclas de nuestro teclado, y apretamos, control más la tecla X, al mismo tiempo. Ahora, nos vamos a nuestro teclado, y apretamos, las teclas, control y la letra B, al mismo tiempo. Como la imagen de la plantilla, está en dirección opuesta, en forma horizontal, a la imagen de la persona, podemos buscar en la sección de imagen, la opción de, rotación de imagen. En mi caso, será, en voltear lienzo horizontal, le daré clic. Y listo, ya tenemos nuestra imagen, lista para ser usada en nuestra plantilla anterior. Solo la seleccionamos, y la arrastramos con nuestro cursor, a la plantilla, que teníamos anteriormente, y luego la soltamos. Como ves, ya está lista. Hacemos el mismo proceso con la segunda imagen. Esta imagen, está demasiado grande, con respecto a la plantilla, así que para reducirme tiempo, le disminuiré su tamaño considerablemente, para que sea más fácil, a la hora de editar. Y hacemos el mismo proceso que la anterior imagen que les expliqué. Ya tenemos casi todo listo, pero la segunda imagen no logra convencerme en su posición. Así que la cambiaremos, apretando las teclas, control y la letra, T, al mismo tiempo, y podemos cambiarle su rotación, o tamaño a nuestro gusto. Para no deformar la imagen, recomiendo, tener apretada, la tecla Shift, que tiene un signo de una flecha hacia arriba. Y ya cuando tengamos, nuestro tamaño ajustado, solo nos hace falta, dar en la tecla, Enter. Y ya tenemos nuestro meme finalizado. Para guardarlo, nos vamos a la opción de archivo. Buscamos la opción de, guardar como. Aquí, nos aparecerá, como predeterminado, el tipo de archivo, PSD, pero este solo es compatible con el programa Photoshop, por lo que debemos cambiarlo, a otro formato. Recomiendo el JPEG, ya que es el más usado, en edición de imagen. Como punto importante, recomiendo, eliminar todo lo que teníamos, y escribir un nuevo nombre en nuestro archivo, sin poner el punto JPEG, al final, ya que si hacemos esto, el archivo se dañará. Ya que tenemos, nuestro nombre del archivo, le damos en guardar, y aquí podemos elegir la calidad de la imagen. Recomiendo la máxima calidad, pero te lo dejo a tu gusto. Y aquí terminaríamos el primer tutorial, podemos cerrar nuestros archivos abiertos, aunque nos aparezca la advertencia que si lo queremos guardar, hagan caso omiso, ya que esto, solo aplica para los archivos PSD, y no JPEG. Bueno, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero haya sido de mucha utilidad para ustedes. Luego, si ustedes lo desean, seguiré subiendo otro tutorial, para cubrir algunos aspectos que me hicieron falta en este. Suscríbete, comenta, comparte, dale me gusta al video. Nos vemos en el próximo video. Te saludas en Trímetros Punk. Hasta la próxima amigos. Se me olvidada. Prometí saludar, algunas personas en el video. Vamos, te regreso otra vez. Bueno, aquí vamos, con los saludos, que me dejaron en mi página personal de Facebook Centímetros Punk. Los que ya me conocen, yo tengo una página en la red social de Facebook, llamada, Centímetros Punk. En la cual, en una publicación, prometí saludar a las primeras 10 personas que me comentaran. Así que, aquí van los saludos. Saludos para... Y finalmente, para Cevita Arroyens. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo, que me han brindado desde siempre. Y antes de irme, también saludar, algunos editores, de mis páginas que yo administro. Primero, la página, Asena Lefasena, que se llamaba antes Asena Lefasena El Chic Chic. XDXDXDXD. Saludos para... Jorge Bastidas, conocido como, IE2J, Jet, Banger. También saludos para mi abogado personal, Mister Otunga. También saludos, para el editor, Tío Stone, que deja a sus hijos huérfanos por la cerveza. Y por último y no menos importante, para el editor, Tío Shane. Ahora finalizando, la otra página, Asena Lefasena Lo Que La Roca Cocena. Saludos para Rogin's Club, que es un traidor, pero hace buenos memes. También saludos para el editor nuevo, que no sé quién es pero es ese que estás viendo en pantalla. También, saludos, para mi copia fake, el señor, Avisa Punk. Y por último, y muy, muy menos importante, el señor, James, digo, el dios, el Swords. Y hasta aquí terminan los saludos, y el video del día de hoy. Soy Centímetros Punk, nos vemos. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!